¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2137. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 31 de marzo de 2022. Os lo llevo diciendo ya semanas, que el año se nos va, que el verano está aquí ya encima. Y yo estoy ahora mismo a punto de dedicar 10 minutos de podcast a un tuit de menos de 50 palabras. Pero antes voy a recomendaros que os suscribáis a Weekly en Emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes. Weekly es una membresía que incluye un podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos. También es una impresionante comunidad privada en Discord, donde todos los días se debate sobre estos temas y muchos más. También es un repositorio de videotutoriales cortos que crece cada semana y además acabamos de estrenar los minicursos en vídeo, con uno sobre los 5 pasos del GTD. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly para vivir todo esto en primera persona sin que te lo cuenten entrando a Emilcar.fm barra Weekly. Hermanos, hermanas, Min Chi Kuo ha hablado. Siempre me he preguntado, ¿cantáis? ¿Cantáis estas cosas? ¿Cantáis estas melodías? ¿Respondéis a la invocación? Porque si no, todo esto es un desperdicio de tiempo. O sea, si no he conseguido formaros mínimamente en canto gregoriano, en canto llano, todo esto carece de sentido por completo. Bueno, por favor, responded a esta inquietante cuestión por Twitter o como sea. El pasado jueves dediqué el podcast a un rumor que hablaba de la posibilidad de tener un iPhone con Face ID debajo de la pantalla en 2023. Este rumor no es un rumor nuevo, dado que Min Chi Kuo ya lo había comentado en su momento y os lo decía en ese capítulo de la semana pasada. Pero en este caso, el blog surcoreano Dielec notaba como muchos datos muy precisos. Es decir, no simplemente se limitaba a hacer ese comentario, sino que además nos hablaba, lo recordaréis, de que Samsung Display eran los que estaban desarrollando esa tecnología, que el problema, digamos, de meter la cámara ahí debajo era que no había tanta seguridad, etcétera. Y bueno, daban algunos detalles más sobre qué tipo de tecnología estaban desarrollando, incluso que LG podía estar desarrollando una tecnología paralela y todo este tipo de historias. Era como muy específico. Pero el Face ID no es el único, lo único, digamos, que es candidato a esconderse debajo de la pantalla de un iPhone. Y es que, bueno, pues sabemos que hay ya muchos teléfonos en el mercado que tienen Touch ID también debajo de la pantalla. Y también existían rumores acerca de esto, de la posibilidad de que Apple por fin integrara con cualquiera de las soluciones ya existentes el Touch ID debajo de la pantalla. De hecho, también Minchikuo tenía un rumor al respecto y ahora dice que no. Minchikuo, que está ahora tuiteando como si no hubiera un mañana, dijo en un tuit de ayer que se desdecía de lo dicho sobre los iPhone con Touch ID debajo de la pantalla. Dice en concreto, anteriormente predije que los iPhone admitirían la detección de huellas dactilares debajo de la pantalla, Touch ID, en 2023 como muy pronto. Pero la última investigación indica que es posible que los nuevos iPhone en 2023 y 2024 no adopten Touch ID debajo de la pantalla. Face ID con máscara en iPhone ya es una gran solución biométrica. Bueno, como ya os he dicho, los rumores sobre todo esto, sobre todo cualquier cosa que Apple vaya a hacer con soluciones biométricas en cuanto a los iPhone, son rumores antiguos, son rumores cruzados. De hecho, tanto el Wall Street Journal como Mark Gurman ya comentaron el año pasado de que existía una posibilidad de que los iPhone iPhone 13, el iPhone del año 2021, trajeran ese Touch ID debajo de la pantalla y que las pruebas que había hecho Apple con prototipos habían descartado por completo esa posibilidad. Lo cual, pues digamos que iba un poco en línea con el rumor original de Minchikuo. Decía Minchikuo que el Touch ID bajo la pantalla iba a llegar en 2023 como muy pronto. Y ese descarte de Apple Touch ID debajo de la pantalla para 2021 iba en línea de este rumor. Sin embargo, hay varias cosas que no me cuadran a mí de esta declaración o con las que no estoy de acuerdo. Permitidme digamos, mostrarme en desacuerdo con Minchikuo. Y es que él habla en su tuit, dice lacónicamente que el Face ID con máscara en iPhone ya es una gran solución biométrica. Pero decir esto es una solución como muy simplista, ¿no? Por varios motivos. Para empezar, la exclusividad es esta solución. Face ID con máscara es algo que incorpora iOS 15.4, pero solo está disponible a partir del iPhone 12. Y el parque de iPhones existentes con Face ID y con tecnología Face ID desde el iPhone X. Además, teléfonos que han salido rematadamente buenos. Hemos tenido generaciones de iPhone bastante discutibles, pero iPhone X, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13. Son todos teléfonos espectaculares. El otro día incluso me vi tentado a comprar un iPhone XR. Alguien lo anunciaba, creo que en el Discord, no sé si en el Discord de... Sí, creo que no era en el Discord de Weekly. Lo repasaré ahora. Un iPhone XR que lo estaba vendiendo en Guadapop a un precio bastante competitivo. La batería estaba tocada, pero me lo estuve pensando. Me lo estuve pensando porque el iPhone 6S que le he dado a Isabel, a mi hija, nos ha dado un par de sustos. Dice la niña, en el lenguaje de los jóvenes, que está bugueado. Lo que le ocurre es que algo le ha pasado desde que le hemos puesto la tarjeta SIM. Yo no recordaba cómo se comportaba ese teléfono cuando lo estaba usando Rocío. Pero se le ha acabado la batería fugazmente en un par de ocasiones, cuando es una batería nueva. Se le ha apagado el teléfono y, sobre todo, lo más chungo de todo es que se le bloquea para comunicaciones. Es decir, no tiene servicio 3G y el Wi-Fi se queda desactivado y no lo puede desactivar. Se queda súper tonto. Pero ya me ha dicho la cría que últimamente no le ha pasado. Pero bueno, como os decía, son unas generaciones de teléfonos muy buenos, muy duros, que están ahí todavía dando batalla. Y si el Face ID con máscara, tu solución mágica por software, que acabas de sacar hace 5 minutos, cuando están las máscaras a punto de quitarse en casi todos los países del mundo, no funciona en todos esos teléfonos anteriores, pues no creo yo que sea una solución, digamos, viable. Tenías otra solución que le pasa lo mismo. El desbloqueo con Apple Watch. Sí, funciona muy bien. Pero amigo, hay que gastarse 500 dólares en un Apple Watch, ¿no? Y luego, aparte, estas dos soluciones tampoco nos quitan de estos problemas. Es decir, por ejemplo, el desbloqueo de Face ID con Apple Watch solo funciona cuando el iPhone detecta que llevas la máscara puesta, ¿vale? Con lo cual, eso nos deja vendidos a otro montón de situaciones en las cuales no estamos enfrentando a nuestro teléfono en las mejores situaciones, ¿no? Por ejemplo, estar en la cama, así, echado paulado, si la gafas, con cara de susto, con los pelos parados, todo este tipo de historias. Hay un montón de situaciones donde el teléfono no nos reconoce porque, reconozcámoslo, no estamos dando nuestra mejor cara, ¿vale? Y todas esas historias, todas esas movidas se solucionan perfectamente con el desbloqueo por Face ID. En muchas ocasiones tú quieres acceder al teléfono y desbloquearlo y no tienes la posibilidad porque estás ahí, imagínate, con un crío durmiendo encima o cualquier tipo de historias. Bueno, es mi día a día, pero es también el vuestro. No tengo que daros más explicaciones, ¿no? Con lo cual, pues sí, esto está bien, pero no es suficiente. No es suficiente y por todas estas historias que estoy viendo, por todos estos rumores que nos hablan de que sí, de que no, de que Face ID es debajo de la pantalla, no, de que... Yo creo que esto tiene pinta de que nos lo vamos a comer con patatas hasta el final de los días. Es decir, que el Face ID va a seguir siendo una cámara, ahí arriba un agujero, que no va a estar nunca debajo de la pantalla ni se le espera y que los que queramos Touch ID o deseemos un Touch ID simultáneo en el iPhone, nos vamos a tener que untar la canasta en el café. Para mí la solución ideal para todo esto sigue siendo la que ha dado ya la propia Apple en el iPad, ¿no? Lo he dicho en muchas ocasiones. Tengo aquí, pero un momento que lo cojo. Tengo aquí a mi derecha el iPad mini de Rocío, de mi mujer, y es fantástico. Ahora mismo le acabo de quitar la tapa y en pantalla me hace una indicación de dónde está el Touch ID. O sea, me muestra con una rayita que señala hacia la zona del botón de apagado y pone Touch ID. Oiga, joven, por si usted no se ha dado cuenta. Pongo mi dedo y no ocurre nada, claro, porque es el iPad de mi mujer y no el mío. Yo os comenté, por ejemplo, que el iPhone SE, que finalmente ha venido con el diseño del iPhone 8, yo esperaba una solución así. Un iPhone todo pantalla y con el Touch ID en la huella dactilar, igual que en la iPad mini y en otros iPads. Sin embargo, daos cuenta de que no hay rumores sobre esto, ¿vale? Al igual que hay rumores cruzados, antiguos, modernos, sobre Face ID o Touch ID debajo de la pantalla, que si viene, que si no viene, que si más tarde, que si por la mañana, que si por la tarde, no hay nada que nos indique que Apple pudiera meter el Touch ID en el botón de desbloqueo de los iPhone. Y es una pena, porque es una tecnología, insisto, que a Apple le ha ido muy bien, que ha sabido solucionar muy bien, que incluso en un espacio más estrecho, como es el botón de apagado de los iPads, creo que sigue funcionando bien. Y bueno, pues que no termino de entender por qué no habrían de entregárnoslo. Y además, se quitarían de en medio muchos problemas, porque está claro que el Touch ID, o sea, las tecnologías que existen para tener Touch ID debajo de la pantalla, de momento a Apple no le satisfacen, que son tecnologías ópticas o de ultrasonido, me parece recordar. Y eso no da la seguridad del Touch ID capacitivo, que es el del botón, ¿vale? Con lo cual, en vez de, yo que sé, invertir cientos de millardos de euros en IMAX-D, pues demonios, haz lo que sabes hacer y que funciona muy bien. Pero en fin, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle a Apple lo que tiene que hacer? Espero vuestros comentarios, sobre todo esto en Twitter, arroba Emilcar, y en los canales privados de Weekly en Discord. ¿Que no estás en Weekly? Pues nada, tengo una solución facilísima. Apúntate ya en emilcar.fm barra Weekly. Justo a tiempo para el capítulo de mañana, porque, como siempre, os deseo un increíble jueves y un saludo, y hasta el lunes, o, como ya digo, hasta mañana en Weekly. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!